De esta gran familia los reconocemos como héroes. Es una locura que estos ángeles luchen por nuestras vidas arriesgando la suya permanentemente sin descanso. ¡Qué vocación! Estos seres increíbles no saben de descanso, de horarios. Han pasado la noche por encima, poniéndole literalmente el pecho al fuego, y no han bajado los brazos. ¡Vuelven al cuartel agotados pero sonrientes! ¡Qué grandeza espiritual! ¡Qué gran corazón! ¡Qué héroes! El pueblo les ha llevado comida, bebida, gotitas para los ojos porque terminan con lesiones, dificultad para ver por el humo, deshidratación y un agotamiento sobrehumano. Es hora de que sean reconocidos como héroes. Un reconocimiento apolítico desde el corazón, como lo es su trabajo y vocación. Un héroe llega a ser tal porque representa una identidad social. Sus actos son heroicos, ante la mirada de una comunidad, porque ejemplifica y reafirma los valores de una comunidad. Un héroe tiene el poder de transformar no solo a sí mismo a través de un acto heroico, sino también tiene el poder de transformar al mundo. La transformación significativa y positiva de una sociedad empieza en un acto heroico, puntual, como ha sido el trabajo de nuestros bomberos voluntarios. Pero no termina allí. La elevación moral que sentimos como pueblo, gracias a ellos, debería sernos la inspiración para ser héroes nosotros y de darles lo que se merecen. De querer ser mejores personas, de querer ser un poco más como ellos. Y propongo serlo. Es lo mínimo que les debemos. Ser héroes para ellos. Nosotros, pese al humo rojo que cubrió el cielo de la cumbre, pudimos abrir los ojos y reconocer a nuestros héroes. Es hora de que el mundo entero lo haga. Pedimos una sociedad unida al reconocimiento para nuestros héroes. No todos los héroes usan capa, pero deberían ser tratados y reconocidos como si de Superman se tratara. Y nuestro cuartel de bomberos y todos los demás que aquí acompañan, está repleto de héroes. Gracias, Eterna, heroicos bomberos voluntarios. Y el presidente, Mariano Carmini. Le pedimos a Valeria Tulian, del Jardín de Infantes Niño Jesús de Praga, del Colegio Nuestra Señora de Lourdes también, que va a ser entrega. Con los chiquitos, un fuerte aplauso para estos chicos que han venido también en el día de hoy para homenajearlos. De la Escuela González Elizalde. La Vicedirectora, acompañada también por niños de la Escuela. El reconocimiento a los bomberos voluntarios. Del primer grado de la Escuela María José Fagusto también. El grupo de... Vamos a ver también... Luis Pereira Mario, Pereira Sandro, Manzanelli Víctor, Manzanelli Micaela, Manzanelli Mariel, Bayro Guillermo, Loza Gabriel, Ontivero Cristal, Bulacio Beatriz, Pérez Lucas, Guardia Soledad, Deninotti Melisa, Bobato Patricia, Bobato Federico, Campo Franco, Tello Diego, Villalba Adriana, Varela Nahuel, Carnaghi Romina, Terzaghi Mariano, Del Río Bryan, Pereira Gustavo, Pereira Daniel, Britos Valeria, Güedes José y Pedroca Facundo. Vamos a ir con Los Cocos, Asociación de Bomberos Voluntarios de Los Cocos. Bomberos Voluntarios de San Marcos Sierras, Emiliano Arias, Jorge Vera, Oliverio Domínguez, Vamos a ir ahora con... Los Bomberos Voluntarios de Cosquín, Guzmán Jorge, Aria Pablo, Molín Diego, Crédel Joel, Castillo Bryan, Budiño Hugo, Gordon Mauro, Seiruti María, Ochoa Jazmín, Ufré Daniela, Vega Nicolás, Rojo Edgardo, Saraceno Antonella, Ferreiro Laura, Gutiérrez Wilén y Álvarez Rocío. ¡Gracias! 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 Y ahora le toca al cuartel de bomberos voluntarios de la cumbre. Ponce, Juan, Sánchez Leandro, alias Mario, Tapia Walter, Tófalo Roberto, Marcos Miguel, Quinteros Pablo, Heredia Analia, Villada Carlos, Heredia Francisco, González José, Moreno Leonardo, Belagardi Gabriel, Ceballos Juan, Heredia Claudio, Ponce Facundo, Maldonado Luciano, Belagardi Ivana, Bernier Juliano, Cancelieri Sheila, López Lucas, Ponce Franco, Molina Silvina, Quintana Claudio, Fidelius Enzo, Ceballos Gustavo, Roldán Lautaro, Laufer Turqui Luise, Díaz Ronan, Lucero Leticia, Carcedo Manuel, Campos Lucas, González Rodrigo, Pereira Francisco, Ruiz Brisa, Reynoso Ángela, Luna Solange, Ochoa Pehuen, Pauna Agustina, Ponce Raúl. Aplausos 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 Aplausos